El ganchillo, en ocasiones llamado crochet o tejido de gancho, es una técnica para tejer labores con hilo o lana en la que se utiliza una aguja corta y específica de metal, plástico o madera, una técnica que a través de este curso lograrás dominar. Esta formación está dirigida a todas aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo de la tejeduría, especializándose en la disciplina del crochet. Con la realización de este curso conocerás las técnicas básicas del crochet de cara a la elaboración de diversos elementos y prendas. Estudiarás los diferentes tipos de hilos, así como la lectura, identificación y utilidad de los patrones a la hora de tejer. Además, aprenderás a relacionar todos estos conceptos con el diseño y la decoración. Gracias a esta formación adquirirás los conocimientos y competencias necesarias que te capacitarán para trabajar en la tejeduría y labores, al objeto de poder dedicarte profesionalmente a hacer tareas de crochet. Gracias. 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 Gracias.